El miércoles 21 de julio a las 3.15 minutos de la tarde se registró un sismo de magnitud 6.8 grados. Casi una semana después se siguen sintiendo réplicas. De acuerdo con Esteban Chávez del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, esto es normal. Por ejemplo, este lunes 26 de julio constantemente se reportaron sismos en diferentes partes. Esos son algunos ejemplos. A las 10.8 minutos hubo uno con magnitud 3.93 grados, con una profundidad de 8.93 kilómetros, con un epicentro a 1.6 kilómetros al sureste de Tigrito de Golfito de Punta Arenas. A las 11.9 minutos hubo otro de magnitud de 3.6 grados, con una profundidad de 22.73 kilómetros, con un epicentro a 7.1 kilómetros al noreste de Penita de Golfito de Punta Arenas. A las 2.29 minutos de esta tarde hubo otro de magnitud de 3.5 grados, con una profundidad de 17.46 kilómetros, y el epicentro se ubicó a 0.8 kilómetros al suroeste de Flor de Coto de Golfito en Punta Arenas. Con el paso de los días, según el experto, se espera una baja de estas réplicas. En los últimos días hemos visto una secuencia importante de eventos que están siendo generados en el sur del país, en la frontera con Panamá, precisamente en la península de Urica, y también hacia el sur, unos 50 kilómetros hacia el sur de la península de Urica, justamente en la región en donde ocurrió el sismo de magnitud 6.8 el día 21 de julio a las 3.15 de la tarde. La cantidad de eventos que estamos viendo corresponden con la secuencia de réplicas o la secuencia de cascada generada por este sismo del 21 de julio, y es completamente normal. Conforme pasen los días, vamos a ir viendo una disminución en la cantidad de sismos, también en la magnitud con la que se generan estos eventos. Entonces, con el tiempo, vamos a ir viendo que la cantidad de sismos en la península de Urica y hacia el sur de la península de Urica va a llegar a niveles en donde podemos clasificarlos como sismicidad de fondo. Siempre va a persistir la sismicidad, pero ya no vamos a ver esta secuencia acelerada de sismos que estamos viendo hasta el día de hoy, que por ejemplo tuvimos al día de hoy, 26 de julio, tan solo a mediodía tenemos ocho sismos siendo generados en nuestra región. El experto indicó que no hay nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparse por el momento, son sismos que obedecen al producto de la liberación de esfuerzos, de estrés en la zona de falla. Y en las fallas aledañas a la zona epicentral de este sismo de magnitud 6.8. Así que todavía continúan percibiendo réplicas de este fuerte sismo que tuvimos la semana anterior.